hola a todos bienvenidos nuevamente a en casa con pati hoy les tengo preparado un vídeo donde les muestro cómo hacer unas decoraciones para navidad y unas decoraciones para el hogar este vídeo me lo han pedido muchas de ustedes para comenzar a prepararse para las decoraciones de diciembre pero pues estoy pensando también en las otras personas que quieren decorar sus hogares con decoraciones orgánicas que están muy en tendencia también pueden usar estas manualidades para hacer regalos de navidad que van a tener un toque muy especial porque van a ser hechos a mano para este tutorial pueden usar arcilla que la pueden encontrar en las tiendas donde vendan artículos de manualidades o les voy a enseñar a hacer una porcelana fría con materiales que pueden encontrar en casa pero antes de empezar con el tutorial deseo darle la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y a las personas que están viendo mis vídeos por primera vez los invito a que se suscriban y que hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos para mis antiguos suscriptores muchos besos y muchas gracias por estar aquí de nuevo ahora si pasemos al tutorial y les voy a mostrar los materiales que vamos a usar para hacer la porcelana fría casera vamos a necesitar dos cucharadas de pintura acrílica blanca una taza de cola o pegante transparente o blanca este no es un pegante especial es el pegante que usan los niños en el colegio una taza de maicena o fécula de maíz no sé cómo la conocen ustedes dos cucharadas de aceite para bebé o aceite de cocina crema de manos para que la masa no se nos pegue y dos cucharadas de vinagre o dos cucharadas de zumo de limón también vamos a usar una olla una espátula y vamos a usar la estufa o el microondas en la olla vamos a mezclar una taza de maicena y una taza de pegante líquido mezclamos muy bien estos dos ingredientes para que no nos queden grumos cuando ya estén bien mezclados vamos a agregar las dos cucharadas de aceite las dos cucharadas de vinagre y una cucharada de pintura acrílica blanca la pintura acrílica blanca se la ponemos para que la mezcla quede blanca si no le ponemos la pintura la masa va a quedar muy transparente revolvemos muy bien estos ingredientes y antes de poner sobre la estufa vamos a preparar la superficie donde vamos a trabajar para esto vamos a usar un poco de crema de manos esta mezcla la vamos a cocinar por aproximadamente siete minutos a temperatura media y tienen que estarla revolviendo constantemente para que no se les pegue o se les queme cuando ya vean de que la mezcla se está secando y que se ha hecho una masa ya la pueden retirar del fuego y la ponen sobre el mesón donde van a trabajar cuando la masa ya no esté tan caliente pueden comenzar a amasarla en el caso que la masa les haya quedado muy seca le pueden agregar un poco más de pegante y si les ha quedado muy blanda entonces le ponen un poco más de maicena la mía quedó muy suave por eso estoy usando maicena pero si la de ustedes ha quedado bien pueden usar un poco de crema de manos para amasarla y de esta forma no se les va a pegar cuando ya tengan esta consistencia es porque la masa está casi lista para probar si lo está vamos a sacar una bolita de esta masa la dividimos en dos y si hace unas lágrimas es porque ya está lista si la van a usar el mismo día la pueden poner en la nevera por 30 minutos y ya la pueden usar pero si la quieren conservar para usarla otro día entonces lo que hacen es que la cubren con aceite o crema de manos la forran con un plástico y la guardan en una vasija que no le entre aire esta masa la pueden conservar hasta tres meses sin que se les vaya a dañar para eso le pusimos el vinagre o el limón para hacer las decoraciones de navidad voy a usar un pedacito de pino y una flor de lavanda le puse un poco de maicena a la mesa donde voy a trabajar para que no se me pegue con un rodillo la voy a aplanar y con un cortador de galletas redondo voy a cortar varias de estas figuras ponemos lo que queramos imprimir sobre estos adornos y con el rodillo hacemos un poquito de presión para que quede estampada la figura para hacer el hoyito podemos usar un pitillo o un sorbete o como ustedes lo llamen suavizamos los bordes y los ponemos a secar esta masa dura aproximadamente dos días en secar esta otra masa de arcilla que es comercial dura sólo 24 horas en secar y es muy fácil de usar la receta de la mezcla que les he dado es en caso de que ésta no la puedan conseguir y para hacer estos adornos de navidad con la arcilla comercial y con la masa de porcelana casera fría que hicimos son exactamente lo mismo pero el resultado final va a ser un poco diferente aquí ya tengo dos de los adornos secos como ven uno es hecho con la porcelana fría y el otro es hecho con la arcilla comercial si lo van a hacer con la masa de porcelana fría les recomiendo que los hagan un poco más grande del tamaño que deseen hacerlo porque al secar se van a encoger bastante antes de decorar estos adornos de navidad vamos a hacer otras manualidades usando la arcilla comercial vamos a hacer unas bandejitas para colocar los anillos o las joyas que no estemos usando que me parecen que sería un regalo ideal para ahora para navidad como molde voy a usar una azucarera no sé si este tipo de adorno se puede hacer con la masa de porcelana fina porque no lo he llegado a hacer pero si alguno de ustedes lo ha hecho y les ha funcionado por favor déjenme en los comentarios cómo se hace yo le pondré un pin a ese comentario para que las otras suscriptoras puedan aprender así nos ayudamos mutuamente volviendo al tutorial lo que hice fue que forré la azucarera con un papel film o plástico hice una bolita con la masa y la aplaste y la puse sobre la azucarera y comencé a darle forma y arregle los bordes yo quería que esta bandejita me quedara muy orgánica entonces le dejé los las hendiduras de los dedos si ustedes quieren que les quede lisa entonces lo que hacen es que sumedecen un poco la mano y su banda arcilla hasta que quede completamente lisa a mí me parece que de esta forma se ve preciosa y por eso la dejé así si desean pueden dejarla así como está la dejan secar y después la decorante si desean pueden decorarla haciéndole hoyitos yo los hice con un pitillo con el resto de masa hice una decoración para pared que son las fases de la luna pero con los colores que usé me quedaron como los colores de júpiter ustedes combinen sus colores para ver cómo les sale bueno y esta manualidad si estoy segura que la pueden hacer con la masa de porcelana fina simplemente recuerden que deben de usar los moldes un poco más grandes porque esta masa se encoge bueno para esta parte no les voy a mostrar todo porque entonces el vídeo se me hace supremamente largo simplemente van a cortar un círculo dos semicírculos y dos pedacitos que parezcan lunas crecientes al círculo le hacen dos hoyitos a los medios círculos le hacen dos hoyitos y en las lunas crecientes o menguantes le hacen un solo hoyito ya pasadas las 24 horas para la arcilla y las 48 horas para la masa de porcelana podemos comenzar a decorar pero antes voy a lijar la superficie de estos adornos para que no vayan a quedar con imperfecciones en la superficie cuando ya estén todas lisas les quitamos el polvo los adornos de navidad los pinté de blanco dejé que secara esta pintura y les dio otra capa cuando estaba seca la pintura pinté las impresiones de diferente color también pinté la bandejita de blanco le di dos capas y la puse a secar para pintar las fases de la luna hice una combinación de pintura beige con pintura blanca a los cuartos de luna también les puse un poquito de pintura dorada también pinté los bordes de estas lunas con pintura dorada aquí les voy a mostrar una reparación que hice esta fue una bandejita que se me dañó como ven tiene una ranura pero entonces lo que hice para solucionar este problema fue la combinación de pintura acrílica con el bicarbonato de soda ya se los he mostrado en vídeos anteriores y el resultado es realmente fenomenal si no han visto sus vídeos los invito a que lo hagan aquí en la parte de arriba les voy a dejar el link para que los vean la pintura de adentro de esta bandejita es una combinación de pintura blanca con un poquito de pintura beige y el bicarbonato de soda la parte de afuera la pinte con un poco de pintura gris blanca y el bicarbonato de soda y el borde lo pinté con pintura dorada para proteger todas estas decoraciones podemos usar barniz en mi caso voy a usar el mad page que es una combinación de pegante líquido agua y un poco de barniz la bandejita blanca la voy a cubrir por dentro y por fuera la gris la voy a cubrir por dentro y el resto de los adornos los voy a cubrir por ambos lados esperamos a que sequen y ya pueden ser usados a los adornos de navidad podemos ponerles unas cintas y colgarlos del árbol ponerlos como decoración en los regalos dejarlas completamente blancas y decorarlas con una cinta blanca o también podemos hacer una guirnalda con estos adornos en las bases de la luna simplemente tenemos que entre la cinta y el bicarbonato deoba no pueden hacer nada ya que fazer la cinta y el tig vibrant para todas las zonas de la luna simplemente tenemos que entre las cinta en la cinta blanca para las fases de la luna simplemente tenemos que entrelas una cuerda de yute hacerle una partecita para colgar y decorarlo con una borla pequeña bueno y esas son todas las decoraciones que tengo para hoy cuál de todas estas decoraciones les ha gustado más díganme en los comentarios cuál de estas es su favorita y si la piensan hacer para mí definitivamente es la bandejita blanca con los hoyitos y bueno y así doy por terminado este vídeo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo vídeo bye y y y y y Gracias por ver el video.